Pues permíteme usted que yo no esté de acuerdo. ¿Usted cree que él va a estar también de acuerdo en que este hombre se aviente sin papá, sin papá, sin papá a caídas? Es tartamudo, hijo. Es que los nervios, padre, y la situación. Un hombre de esta, a esta altura, se cae para abajo y se hace caca, se hace cacachitos. Pero no ponemos, no podemos oponernos a su sagrada voluntad. Pues permíteme, padre, que yo sí me oponga. Porque yo creo que hay otras formas de arreglar el mundo y que la cosa sea más amable. Vamos a cambiar de chaqueta, digo, de sotana, digo, de uniforme. Pero, hijo, ¿tú crees que resulte? Yo creo que yo puedo convencerlo. Bueno. Ay, padre, qué camiseta se aventó usted. Ay, mi reverendo, usted haría un patrullero muy padre. Es lo que hago, hijo, patrullar almas. Pero no las muerdo. Pero agarra en limosna, que es lo mismo. Hijo, ¿podría yo hablar dos palabritas contigo? ¿Conmigo? ¿Ya llegó la televisión? No tarda, hijo. Ya le hablé a Jacobo Saludovsky y va a venir con la televisión, todo el equipo, a sacar tu caída sin comerciales. Y a todo color. Nada más que va a salir un poco movida por la caída, ¿no? No te va a agarrar abajo porque ya no agarraría nada. Pero va a salir bien, hijito. Ay, y bueno, ¿y usted qué les dijo? Bueno, yo les dije que eres un joven descontrolado, que quieres entregar tu alma al Criador, pero no quieres que sea de incógnito. Quieres que todo el mundo lo sepa. Quieres mandar un mensaje al tercer mundo, pero un mensaje de altura, que antes de aventarte que vas a gritar abajo y adelante. Ay, padre, si usted tuviera una suegra peluda como la mía, hace mucho tiempo que se habría suicidado. ¿Ah, que entonces no es por los impuestos y la alza de precios?